En México, asesinan a 10 mujeres cada día. En noviembre de 2019, Raquel Padilla Ramos fue víctima de feminicidio a manos de su pareja sentimental. Antropóloga, historiadora, activista e investigadora del INAH, institución que encabeza los principales museos y zonas arqueológicas de México. Este hecho cimbró al Instituto Nacional de Antropología e Historia y particularmente a sus colaboradoras, que deciden crear el observatorio de museos que lleva su nombre. Con apoyo de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones y con el propósito de entender y generar acciones que transformen desigualdades de género y las violencias hacia las mujeres. Desde este espacio, Yolot Figueroa, Carolina Carreño y Susana Manjarres, mujeres que admiro, deciden impulsar una laboratoria ciudadana. El año pasado lanzaron la convocatoria Laboratoria Mujeres en el Museo, dirigida a aquellas que desearán participar con proyectos que cuestionan el fenómeno histórico de la violencia hacia las mujeres. Se sumaron decenas de colaboradoras y es en este momento que me invitan a participar como mediadora. Debo decirles que atravesadas por la pandemia, el trabajo y organización fue a distancia. Las discusiones y acuerdos ocurrieron gracias a la disposición, inteligencia y ánimo de todas. Con base en la divulgación significativa, como herramienta de comunicación, se hicieron tres grupos de trabajo. Uno de ellos diseñó una encuesta para públicos de museos, con el fin de evaluar cómo se representan a las mujeres en sus exposiciones. Para empezar, si se les representa o no, en qué roles las presentan e incluso visualmente cómo las muestran. Todo ello para poder generar mejoras. Otro grupo creó un instrumento autodiagnóstico dirigido a quienes hacen las exposiciones, lo que permite que cualquiera con una mínima intención de reflexionar sobre las desigualdades de género pueda incorporar en su exposición una perspectiva que ayude a la digna visibilización de las mujeres en la historia y hoy. Y otras compañeras realizaron una propuesta de un corto documental enfocado en visibilizar a las mujeres y sus condiciones de trabajo dentro de los museos, buscando darles el reconocimiento a aquellas que con su día a día sustentan la vida misma de estos espacios y que muchas veces son invisibilizadas, a pesar de que en el sector cultural la presencia femenina es mayor. Pero la laboratoria no termina ahí, pues compañeras del equipo de mapeo colectivo tuvieron sesiones de diálogo y reflexión sensible para construir una geografía común sobre sus experiencias en el espacio, particularmente en relación con los museos. Hicieron dos propuestas. Lactancia en los museos. Esto a raíz de las constantes reacciones de personas e instituciones que, consciente o inconscientemente, les rechazan y discriminan. Proponen lactar con libertad en el museo, con el objetivo de sensibilizar al personal de los museos, hacer un mapeo de las áreas y espacios que puedan destinarse para esta práctica y finalmente que se logre tener una sala de lactancia. Un museo comunitario ya se ha sumado a esta propuesta. Un segundo grupo de trabajo hizo un mapeo de las colaboradoras, pues había compañeras de diferentes partes del país e incluso una de fuera de México. Con la intención de generar una red de mujeres en museos, que se reconozcan, ubiquen y que tengan un espacio donde plasmar sus experiencias. Y bueno, también como motor de futuras alianzas. Esta iniciativa articula la colaboración entre ellas y puede tener una gran escala de participación por su modalidad digital. La violencia hacia las mujeres está en todos los ámbitos y niveles, incluidos los espacios educativos. Los museos no son la excepción. Y ocurre desde las acciones más cotidianas hasta las más complejas. Hay mucho que hacer. El tiempo ha sido corto, Antonella, pero se proyecta concretar estas propuestas y darle seguimiento este año, así como la posibilidad de abrir nuevas laboratorias ciudadanas. Gracias.